El mejor estado de tu vida es estar embarazada. Una vez cuando estaba embarazada, mi esposo entra al cuarto y me dice ¿Llevas todo el día viendo telas y no has hecho nada más? Todo el tiempo me siento mal y me genera culpa que en el mejor momento de mi vida para todo mi contexto, yo tenga ganas de putear. Transitar un embarazo está lejos, bien lejos de lo que nos contaron. A ver, cabrón, yo llevo todo el día haciendo un bebé, güey. O sea, yo hoy hice manitas y ojitos y piecitos. ¿Tú qué hiciste hoy, güey? ¿Una hoja de Excel, cabrón? Sí, estoy distinta a lo que se supone que debería estar porque es lo que escuché. Bueno, podemos dar el espacio y charlar de esto. Desde el inicio al fin del embarazo, agotada. Completamente. No podía caminar muchas cuadras porque empezaba a tener contracciones muy fuertes y no podía moverme. Aunque no lo creas, todo es parte de lo mismo. Creo que la embarcada es hermosa. No puedo creer que al día de hoy sigamos pensando que el papel del hombre es salir a cumplir el antojo de la mujer y nada más. Este proceso que es increíblemente difícil pero sumamente transformador y que tiene el potencial real de transformar el mundo entero. El embarazo tiene dos caras. Una, ya la conocés. La otra, te la contamos acá. Es solo un trauma de nueve meses que se ha pasado piddling en las cuchas y se haciéndolos en la vaca de los vecinos con manos caldas. Si los hombres tuvieran que hacer esto, tendríamos una cerveza contraceptiva. Si los hombres tuvieran que hacer, la raza humana simplemente moriría. Todas llegamos al embarazo pensando en náuseas, vómitos y antojos. Me vomitaría un burro. Te lo juro que me lo vomito así para arriba y que me caiga. Pero a medida que avanza el embarazo pasan otras cosas. Y eso no lo vemos en ningún lado. Empieza a doler el ciático, duele la lumbar. Una empieza a cambiar la postura. Reposo desde la semana 28 hasta la semana 37 por contracciones y tener que dejar de trabajar siendo independiente. ¿Por qué llegamos tan desinformados a esta etapa de la vida? Hay gente que el primer trimestre la pasa como anímic. Y no todas. Muchas, sobre todo las primerizas, vienen con estas cuestiones previas de me dijeron que me van a pasar. Dijeron que así me voy a sentir y no me siento así. Esto del cambio del cuerpo se puede ver perfecto. O anímicamente no estoy del todo contenta. Se me vienen altibajos o la sensación del estilo de vida que dejo. Y muchas veces esto se calla, ¿no? Porque por vergüenza, por miedo, por ser la diferente, la distinta. ¿Por qué el embarazo que nos imaginábamos es tan diferente al que vivimos? Hay una maternidad que la vive cada una. Y después hay una maternidad que se vive un poco para afuera, en redes sociales, en medios, en hasta lo mismo que le contamos y que elegimos contar selectivamente a nuestras familias, a nuestros amigos, que no siempre es el todo. El choque más fuerte es el choque de la expectativa. Cuando vos venís como esto, yo voy a hacer esto y a mí no me va a pasar tal cosa. Es como una construcción social que ni siquiera nadie sabe muy bien de qué están hablando como con lo que esperan de una madre. Claro. Si solo mamamos un universo de embarazadas sanas, impecables, con panzas ni muy chicas ni muy grandes, sin estrías ni sobrepeso y sin ojeras ni malestares, de repente te chocás de frente con tu revolución interna, física y mental. Y paciencia que hay meses y meses por delante. ¿Qué? ¿Estás maldita de que lo hicimos? No. Porque al menos no tienes que tener la evidencia debajo de tu suave. Soy un planeta. Es como que las mujeres sabemos que sí o sí habrá algunas molestias, pero en realidad hay mucho más que eso. Te hablo del cansancio excesivo, los dolores inesperados, el sobrepeso, la retención de líquido, las ganas permanentes de hacer pis, los órganos aplastados, las hemorroides, dificultades para dormir y vos aguantando los trapos y en muchos casos sola. La creencia porque sos mujer entonces naturalmente vas a saber qué hacer. Son 40 semanas de cambio, que no te reconoces en tu propio cuerpo, de que todos están esperando verte mega feliz. Entonces tenemos desinformación y un montón de mensajes cruzados respecto del embarazo. ¿Y qué tenemos como resultado? Embarazadas con miedos, dolores, dudas y culpa. Sumamos todo un entorno poco preparado para contener. Nadie me había hablado de la hipertensión gestacional. Solamente se da durante el embarazo y que puede darse o no en una mujer. Bueno, en mi caso se dio y estuve los últimos cuatro meses del embarazo yendo a tomarme la presión absolutamente todas las mañanas y todas las tardes. El pie se inflamó, se hinchó, la retención de líquidos y la mar en coche y me creció un talle el pie. Uno piensa que esto me está pasando solo a mí. Sin embargo, poco a poco empezamos a ver las caras más oscuras de la panza y hablar de esto está bien. Bienvenidos a Embarazos Reales. Vamos a charlar con alguien idóneo en el tema que pueda darnos amamienta, que pueda darnos ciertos lineamientos de cómo transitarlo de la mejor forma porque no hay nada mejor creo yo para el encuentro con nuestro bebé por más ser que estar tranquila transitándole embarazo. Por supuesto que esa mujer que está acompañada va a llegar a su parto de una manera mucho más plena, lo va a poder vivir con mucha mayor libertad, con salud y también se va a encontrar en un puerperio de una siguiente etapa desde otro lugar que una mujer que no está informada y que no está apoyada y acompañada. Que se informen, que pidan ayuda, que pregunten, que naturalicen en el sentido de permitirse poner palabra a todo esto. Las redes sociales y muchas mujeres permitieron que cientos de embarazos de todo tipo se den a conocer con lo bueno y por supuesto también con lo malo. Cuando uno lo está transitando, qué mejor que compartirlo con quienes también lo están viviendo a la par, ¿no? Entonces, la idea de tribu también tiene un poco que ver con eso, con compartir, con buscar empatía, con encontrar apoyo. Dijimos esto hay que multiplicarlo, todas las mujeres tenemos que tener a una otra o a unas otras con quien compartir nuestras maternidades para sentirnos más tranquilas, entender que es normal las cosas que nos están pasando y que nadie te cuenta. ¿Y vos? ¿Sentís que hubieras transitado el embarazo distinto si hubieras tenido toda esta información? Dejanos tu comentario en este video de Telefem, porque el debate es de todas.